¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, victoria del Barça 0-4 ante el Elche Partido que no ha tenido ninguna complicación para ellos Partido que no ha tenido ninguna historia El Elche es verdad que ha empezado, bueno, fuerte, valiente, intentando algo Pero a raíz del primer gol en el que además han estado muy blanditos Pues no ha habido absolutamente nada que hacer 0-4, se quedan a 15 puntos a la espera de lo que haga mañana el Madrid Y bueno, pues se sigue confirmando un poco la tendencia de esta liga, ¿no? Que ya sabéis que está, pues, imposible para nosotros Pero bueno, cositas que comentar en este partido Donde han jugado Ansu y Ferran de titulares Han marcado los dos y ha puesto a Eric García de pivote Para intentar esa sustitución, supongo que de Sergio Busquets De aquí a un futuro no muy lejano Vamos a comentar todo lo que ha sido este Elche 0-Barça 4 Bueno, pues sí, como os decía, las novedades, las grandes novedades en este once inicial del Barça Eran Ansu Fati y Ferran Torres que salían de titulares Ansu Fati, después de esa polémica generada por su padre esta semana en la cadena COPE Esas declaraciones que hacía que incendiaban un poco las redes sociales y el entorno de Ansu Fati Que no creo que esté muy contento de lo que dijo su padre esa noche Venía a decir algo así como que Él quería ver a su hijo triunfar Que estaba muy enfadado con el club Que no le ponían Que merecía más minutos Que lo que quería era verle jugar Que no iba a ir más al estadio Que iba a intentar convencerle para que saliera del Barça Bueno, un montón de cosas La verdad que el hombre se quedó a gusto No creo, como digo, que Ansu Fati le hiciera mucha gracia Y se especulaba ya sobre, bueno El posible enfado que podría tener el club Ante esas declaraciones de su padre Porque además dejaba un poco la puerta abierta al Madrid A un guiño A, bueno, escucharemos a cualquiera Y la verdad es que, pues, la respuesta de Xavi hoy Ha sido ponerle de titular Ha sido decir, no me importa Yo lo interpreto así No me importa lo que haya dicho tu padre No me importan esas declaraciones Lo único que me importa eres tú Tu rendimiento Le ha puesto de titular Y le ha premiado con esos minutos Donde ha conseguido un gol Que para él evidentemente ha sido muy importante Y luego ha puesto también a Ferran Torres Otra de las grandes novedades en el once inicial Que también ha hecho su gol Bueno, la verdad que ha sido un buen gol Ha sido una jugada también de él Donde ha conseguido el cuarto Y, pues bueno, intenta también coger confianza De aquí a los próximos partidos Donde seguro que va a ser también importante Erick García ha sido otra de las novedades Ha puesto a Erick García de pivote En el centro del campo No ha tenido especialmente dificultades Quiero decir, no ha sido un partido Extremadamente exigente Como para ponderar, valorar Si lo ha hecho bien, mal o regular Evidentemente creo que lo ha hecho bien Notable Simplemente porque también hay que tener en cuenta Esa falta de dificultad que ha tenido Falta de intensidad en el partido Y bueno, al final lo ha solventado De forma notable, creo Pero evidentemente yo supongo Que Xavi también le tendrá que probar Partidos que ofrezcan algo más de resistencia Y algo más de intensidad Vamos a ver porque no sé cuántos partidos Les queda el Barça Donde realmente le puedan plantear resistencia A intensidad De los que quedan de liga Pero bueno, seguro que en algún partido Donde haya más dificultades Lo podremos ver y valorar un poco mejor Qué tal se le da a esa posición Y por lo demás Por lo que os he dicho Salía la verdad que el Elche Valín te diría En los primeros minutos Yéndose arriba De hecho prácticamente eran dos minutos de partido Y ha tenido dos corners seguidos O sea, sí que he visto que han intentado algo Además en su campo han intentado Bueno, quizá dar la sorpresa Pero la verdad es que En el minuto 19 Llegaba ese primer gol del Barça Una falta sacada Araujo que la dejaba de cabeza Y Lewandowski remataba Y marcaba el primer gol El primero de Lewandowski Y el primero de la noche Una defensa muy estática Una defensa muy blandita del Elche No han ido a balones divididos No han ido a meter pie No han ido a poner el cuerpo No han ido a despejar No han ido a absolutamente nada La verdad que Bueno, el nivel del Elche Es lo que demuestra Donde está en la tabla A día de hoy Pero la verdad es que A partir de aquí el Barça Se notaba que bajaba el ritmo Tampoco le hacía falta Apretar muchísimo Sabéis que hay un clásico Vuelta de Copa Este próximo jueves Y la verdad es que No, próximo miércoles Perdón Y la verdad es que No han querido apretar más Y el Elche todo lo contrario El Elche quería apretar más Pero no podía El Elche quería Y no podía Y el Barça ni siquiera quería Porque sabían Que en cuanto apretasen Un poquito más Bueno, pues iban a ampliar Esa ventaja Iban a ampliar el marcador Y no iban a tener problemas Para ello Han tenido alguna otra Al final de la primera parte Al borde del descanso Una clara de Lewandowski Y en el minuto 42 A un centro de Ferran Que la mandaba alta No sé, le daba mal Con el pecho de forma muy rara Y la mandaba alta Era muy clara para él Y luego en el 44 Una de Koundé Que sacaba la defensa Prácticamente bajo palos Era una también muy clara Para el defensor del Barça Que podrían haberse ido Insisto Con mucha más diferencia A la segunda parte Al final del descanso Bueno, un 0-1 Todo abierto Era un gol O sea, el Elche Estaba a un gol De poder empatar este partido De poder arrancar un punto Pero insisto Que las sensaciones Eran esas Las sensaciones Era que si el Barça Quería Apretaba más Y conseguía más Y que el Elche Por mucho que quisiera Por mucho que apretara Pues no le daba Y no iba a ser capaz De hacer mucho más ¿No? Empezaba esta segunda parte Y la verdad es que Tenían una al principio Bastante clara El Elche Encaraba solo Un jugador del Elche Aten Stegen Y justo encarando Se ha lesionado La verdad es que ha sido Muy mala suerte A perro flaco Todos en pulgas a veces Y tenían que cambiarlo Una pena Porque era una ocasión buena Para empezar esa segunda parte Pues con un empate Quién sabe ¿No? Si a lo mejor Podíamos hacer algo Podían intentar Bueno Rascar algún punto Pero al final Pues no Ni por esas ¿No? Luego ya han llegado Los otros tres del Barça En el minuto 55 Llegaría el gol Dan Sufati La verdad es que era una jugada Que hacía él solito Recorría medio campo El solito Arrastraba defensores Y luego disparaba Justadito al palo Y marcaba ese 0-2 En el minuto 65 Llegaría el segundo De Lewandowski Y en el minuto 70 El gol de Ferran Que la verdad es que Lo hacía muy bien Me he metido un poquito Con él en redes sociales Porque bueno Como está siempre tan fallón Y tal Pues 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 me he metido un poquito Con él Ya me habéis dicho Muchos que contra el Madrid Marca mucho No sé de dónde Vís el mucho tampoco Marcó dos goles Contra el Madrid Tampoco es que fue una salvajada Y uno de ellos No sirvió tampoco para nada El otro tampoco Porque fue el 0-4 Pero bueno Si eso hace felices Pensar que Ferran Torres Marca muchos goles Pues yo me alegro mucho Por vosotros Pero bueno Este gol la verdad Que lo ha hecho muy bien Hay que reconocerlo Y al final el Barça Que se lleva a los tres puntos 0-4 Se amplía la distancia Mañana a ver qué pasa En ese partido Del Madrid Contra el Valladolid En el Bernabéu Pero Poco más de lo mismo O sea Poco más de lo mismo La liga Ya estaba imposible Antes del partido Sigue estando imposible Después del partido Seguirá estando imposible Pase lo que pase mañana Ya sabéis que esta temporada Pues es lo que hay El Barça No ha fallado prácticamente nada En los partidos Que ha solventado muy bien Como los de hoy No ha tenido problemas Y en los partidos Que ha ganado Un poco más difícil Un poco a trompicones Con 0-1 Con 1-0 Han tenido también suerte Y la suerte Les ha acompañado también En esta temporada Y es lo que hay Toca asumir Toca Como siempre digo Acabar la liga De la manera más digna posible Acabar la liga De la mejor manera posible Dentro de la derrota Por supuesto Acabar segundos Nada de que Nos pueda asustar nadie Que venga por detrás Y Intentar Intentar En esa vuelta De la semana que viene De la Copa Darle la vuelta A la eliminatoria Una eliminatoria Que ya partimos En desventaja Pero es posible Darle la vuelta Por supuesto que se puede Y sobre todo Hacer un buen papel En Champions Hacer un buen papel En Champions Que salve esta temporada Que a pesar de que Hemos ganado algún título Evidentemente Liga Imposible Y Copa Champions Un poco en el aire Sería bueno Ganar una de esas dos competiciones Pero bueno Vamos a ver que pasa Quiero saber como siempre Que os ha parecido A vosotros el partido Que os ha parecido el partido Que os ha parecido Ansu Fati Y Fernan Que os parece Eric García De pivote Que os parece La liga Supongo que la liga Ya todo el mundo Estamos ya de acuerdo Como va a acabar esto Pero bueno Dejadme todas vuestras opiniones En los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo